Ryan Cherky vuelve a sonar para el Real Madrid, es un jugador que ya sonó en su día, que ya se dijo que podía fichar por el Real Madrid y bueno, pues ahora ha vuelto a aparecer una noticia donde se ha dejado querer por el Real Madrid diciendo que es el equipo de sus sueños como ya incluso dijo en otra ocasión, parece ser que, bueno, es su sueño jugar en el Real Madrid, también el Real Madrid se ha tenido en el punto de mira en más de una ocasión es un jugador que tiene aún 18 años, está jugando con el primer equipo del Lyon donde está teniendo bastantes minutos y dando un buen rendimiento las veces que juega no es titular indiscutible, pero la verdad es que cuando juega da un rendimiento brutal, es un medio centro ofensivo que es bastante habilidoso, bastante ágil y bueno, también puede jugar por bandas, es un jugador bastante polivalente que te puede servir incluso como falso 9 en todas las posiciones de ataque y en el medio centro ofensivo, la verdad es que es un jugador bastante a destacar, bastante a tener en cuenta porque es muy joven tiene muchísima proyección y es un jugador que gusta bastante en el Real Madrid y que ya se dijo que incluso el Real Madrid estaba interesado en ficharlo en el mercado del año pasado, por lo que veremos a ver si acaba llegando al Real Madrid o si finalmente veremos a ver si empieza a tener más minutos con el Lyon se empieza a destacar más y el Real Madrid pues sí que sí se interesa y empieza a hacer ofertas por su fichaje